Hola, hola, hola. Lo que le pasó a Angie fue que en la primera temporada tuvo un montón de oportunidades amorosas, pero a la segunda no le pasa nada. Y las cosas se le resolvieron un poco mejor. En esta se siente más sola, se siente distinta, gente como abandonada. Estuvo bueno porque fue bastante distinto para grabar. Las escenas fueron muy diferentes y eso está bueno porque enriquece la actuación. La queen en mi mundo cuesta solo y... No, me encanta compaginarlo. Está bueno en la carrera artística porque como estudio, canto y también teatro, puedo hacer las dos cosas. No son incompatibles, se pueden hacer perfectamente juntas. Y eso es una de las cosas que más disfruto. Mira, yo cuando era chiquita jugaba un montón a la maestra, jugaba a ser vendedora. Y después, en el momento que tuve que realmente decidir, más de grande, que ya estudiaba media musical, si hubiese tenido que estudiar una carrera artística... Sí, pensé en un momento comunicación. Periodismo, pero también tiene que ver con relaciones públicas, comunicación de medio, de radio, televisión. Sí, tengo una persona especial. Y lo que me gusta de los chicos es que sean la primera cosa. A mí me gusta que sean chamulleros, como les decíamos. Y me gusta que sean amorosos y buenos compañeros. Y, obvio, divertidos, porque si uno tiene que pasar el tiempo con esa persona, mejor pasarlo bien que aburrirse. ¡Chao a todos! Soy Yaria Alonso, Anzi. Y les mando un beso muy grande a todos los chicos que están ahí del otro lado en Diecielol. Un beso gigante. No olvides suscribirte al canale YouTube de Diecielol y a la página Facebook para permanecer siempre a la jornada sobre las news de tus stars preferidas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!